Jesús Santísimo, Dios loco, gracias a Dios loco que tú estás vivo. No, 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 no. Se salvó el conductor, papá, para contarla. El conductor para contarla se salvó. Sí. Su santo, Dios. Papá, Dios te bendice, hermanito. Papá, Dios te bendice. Teleportándole desde aquí, desde la subida del Liguito. DJ Julio, calientito para ustedes. Gracias.